¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ese palpitar. Bueno, no pudimos grabar porque primero que era prohibido filmar. No, se ha abrigado. Se ha puesto una silla. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tomarnos el metro porque vamos a intentar, digo intentar porque tal vez hay mucha gente que no podemos ir, ir al Café New York, que es el café más famoso de Budapest. Está considerado uno de los cafés más hermosos del mundo. A mí siempre me gustan esos, los más hermosos del mundo. Está considerado el mejor, lo más grande. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero este lugar es un imperdible. Una clave es que reserven si pueden. Reserven con mucha anticipación. De hecho, nosotros nos encontramos buscando tres días anticipados. Y si no vengan y hagan la cola que no es tan trágica y que se puede pasar. Perfecto. Thank you. ¿Qué pediste? Pedimos un lemon cake algo, que tiene varias capas. Se ve delicioso. ¿Lo querés probar? Yo me pedí un smoothie de café, que es solamente con café. Para mí tiene leche igual, se los quiero decir. Pero miren lo que es esto. ¿Me podrás llevar la tacita? No. Y Rodri se pidió una limonada. Una limonada. La voy a probar. Uy, está buena. Uy, el limón, limón. Está buenísima. ¿Qué tal está? Está bueno. Es como un lemon pie, pero tiene como una capa de chocolate en medio. Sí. A ver. Está bueno. Más o menos. Pero un poquito agrio. El limón. No, está bien, está bien. Está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Bueno, ¿qué te pareció el Café Nier? La verdad y la verdad. Está bien, está muy bien. Los productos, nada, ninguno me voló la cabeza. Los precios son muy elevados en comparación al resto de la ciudad. Pero bueno, se supone que es el café más lindo del mundo y uno paga por eso. ¿Sabri? A mí me encantó, me gustó el lugar. Una recomendación que hago es vengan y tómense un café nada más, una limonada, algo sencillo. No me parece un lugar para comer. Sí, una tortita tal vez, pero no es un lugar que uno diga, uh, qué espectacular venir acá a comer goulash. Creo que hay un montón de lugares locales mucho mejores y más económicos en relación al precio de todo lo de la ciudad. Bueno, comimos, yo estoy explotado, sinceramente. ¿Lo que comimos? Yo estoy explotado y el día se puso un poco nublado y cayeron dos, tres gotitas. Mientras estábamos comiendo un guiso, me parece que es muy épico. Bueno, no pudimos grabar porque primero que era prohibido filmar. No, se ha abrigado. Yo me he puesto una silla. Take two. Perdón. Toma dos. Iba diciendo. ¿Qué comiste? Yo comí yaksuka, que es como una especie de, pongámosle que guiso, porque estaba entre los guisos, que tiene morrones y bollas. Bueno, para finalmente con un día nubladito, una temperatura más baja, te daba para un guisito. Sí, hecho como a la cacerolita, con un poco de páprica y un poquito de picante y unos huevos arriba. Espectacular. Y yo comí goulash. Sin espésel. Sin espésel, pero con unas babas que estaban tremendas. Tenían mantequita, perejil. Estaban muy buenos. 10 puntos. Muy cerca de Batsiutsa, la calle principal, se encuentra este lugar, que tiene elaboración propia. Una de estos palitos llamados Kurtos Kallax. Batsiutsa, la calle principal, se encuentra este lugar, que tiene un lugar, que tiene un lugar, que tiene un lugar. Es como bastante húmedo adentro, a ver. Sí, ven. ¿Se ve? Apretadlo un cachito, a ver. A ver. ¿Se ve? Ay, me cayó el chocolate adentro al jugo. Está suave por adentro y un poco crocante por afuera. Bueno, a ver, pruébalo. No, no, no. Mordida no. Ya, lo sacás. No. Es una rojita, no se sale. Mirá. Mirá, mirá el libro que quisiste hacer. Tiene azúcar. ¿Está rico? Está bueno. Es raro. No te convenció mucho. Es como franco en azúcar. Esperabas que sea más una factura. Esperaba más, algo más dulce. Todo, no solo a colar. Pero está bueno. Creo que la opción, con chocolate no es la mejor. Uh. A ver, ¿qué compraste? Compré este, que no me acuerdo cómo se llama, pero está caliente mal. ¿Mordida? Es como un pan. ¿Está rico? Sí. ¿Cuántos puntos? Ocho. ¿Cuántos puntos? Diez. El helado, diez. El coso es de cinnamon. Ahora sí, este es el menú. Básicamente es una masa frita con toppings arriba. Es bastante típico. ¿Como una milanesa sin milanesa? Una torta frita. Una torta frita con toppings. Una torta frita. O una milanesa sin carne. O sea, no le podemos con el dulce de leche. Sí, había una con Nutella. Ah. ¿Y por qué no movimos eso? Porque vamos a comer con Nutella. Eh, buen punto. Contame qué te pediste. ¿Qué? ¿Qué te pediste? ¿Qué tiene más risita? Me pedí el langost húngaro. O sea, el típico, digamos. Tiene sour cream, o sea, crema. Sí. Geso, cebolla y bacon. A ver. Ok. ¿Qué difícil? No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo viene? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Lo voy a probar, pero voy a probar un pedacito chiquito porque siento que me va a costar masticar esto. Es como una pizza frita, le podemos decir. Esto está frita. Esto está frita. Literalmente, esto está frita. Literal. Para cerrar un poco, ¿qué te pareció? Ah, me encantó. Rara rico. Muy bueno. Así que si quieren comfort food en Budapest, blancos. No pidan papas. Es un montón. Es una trampa. Adiós. No pidan papas. Muchos. Es una trampa.